Ya estamos de regreso amigos, estamos hablando de la fe, no pierdan la fe, de verdad que todo tiene solución Sergio, es increíble como ahorita la depresión está a todo lo que da en niños, en jóvenes, en adultos, en personas de la tercera edad, ya creo que esto tiene mucho que ver con que no tenemos fe en que a veces cosas que nosotros mismos las hacemos muy grandes, no digo que sea en todos los casos, habrá casos en los que sí el problema sea demasiado grande, pero aún así nosotros podemos buscar ayuda, mira por ejemplo yo les voy a contar amigos y a ti Sergio también, hace muchos años yo estuve en una depresión al grado de que yo dejé de comer, yo pesaba 39 kilos, así al grado de que ya mi vida no tiene sentido, ya yo no me bañaba, no me levantaba de la cama, no hacía absolutamente nada por salir adelante, entonces era que yo no tenía fe, yo creía pues que Dios me estaba castigando, es más yo ni siquiera me atrevía a dirigirle una palabra a Dios, porque yo creía que eso que me estaba pasando era una especie de castigo y me encerré en mí misma y había mucha gente afuera que quería ayudarme y yo no me dejaba ayudar, pero yo esperaba que la ayuda me llegara en mis manos, que alguien llegara y me dijera, mira toma aquí está la cura para todos los problemas que tú tienes en una cajita, aquí está. En un abrir y cerrar de ojos. Ándale, exactamente, y yo no me daba cuenta que la ayuda también te la puede a una persona con una palabra, con una idea, hablándote de las cosas importantes, de verdad importantes en la vida, porque en realidad, pues ahora que me doy cuenta, digo, no tenía razón para estar así, porque tenía mi familia, tenía la vida, tenía una casa, si tú quieres no lujos, pero bueno, tenía una casa donde vivir, un carro en que moverme, muchas cosas, muchas cosas que yo no me daba cuenta que tenía en ese momento y que creía que no tenía nada, y en realidad, pues esto, la felicidad no se basa en lo material, se basa en lo que tú tengas en tu corazón, y en ese momento mi corazón estaba vacío. Así es, esa ausencia de fe, ¿no? Y como te digo, Gaby, a veces queremos las cosas como que de un día para otro, y en realidad nosotros, en base a la fe que tenemos, podemos reproyectar incluso nuestras vidas. Quizás a veces sentimos frustración o algo que nos lleva a la depresión, porque emprendimos algo que no nos funcionó y sentimos que ya no tenemos salida. Es que invertí todo lo que tenía, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo mi dinero, y esto me llevó a un mal resultado. Ya incluso hasta perdí a mi familia por la cuestión económica, como que se desatan otro tipo de cosas que se van desprendiendo. Y pensamos, Gaby, que ya no hay otra salida, que no podemos redireccionar, redireccionar, reproyectar nuestra vida. Y no, Gaby, tenemos que tener esa fe, no tenemos que perder la fe en que podemos retomar, en que podemos salir adelante nuevamente, Gaby. ¿Sabes qué nosotros debemos hacer con nuestros hijos? Enseñarles a que si nos equivocamos, a que si nuestros hijos se equivocan alguna vez, no culparlos. Hay que decirles, hijo, tienes derecho a equivocarte, todos tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores, pero Dios está con nosotros para que nos dé la fuerza para rectificar. Así es. Sergio, se nos acabó el tiempo y nos quedamos bien cortitos con el tema. Y otra vez me faltaba un montón y a ti también. Quisiéramos hablar de muchas cosas. Ya nomás así como para finalizar mi comentario, Gaby, yo también me habría gustado hacer otros comentarios, pero un comentario así muy breve. Hay un profeta del Antiguo Testamento que se llama Habacuc y que dice, espera, aunque parezca tardar, llegará en el momento oportuno. La respuesta de Dios ahí está. Hay que creer en Dios, hay que creer en uno mismo, hay que salir adelante y tomar acciones, Gaby, que nos lleven a fortalecer nuestra fe. Y una de esas acciones puede ser acercarnos más a las cosas de Dios. Gracias. Así es. Lo espiritual es súper importante. Si andamos mal de ahí, andamos mal de todo. Y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a International Language Institute. Váyanse a aprender inglés, por favor, porque eso también es parte de la superación personal. Van a valer por dos si aprenden un idioma, y sobre todo el inglés, que es un idioma muy importante. 212-3899, 212-0488, o vayan a calle Zapata, 136 Poniente, segundo piso, International Language Institute. Expresa al mundo tus ideas, sé exitoso y sé internacional. Y también gracias a Centro Especializado en Informática Empresarial, CIE Computación, para que se especialicen en diseño gráfico digital y diseño de páginas web. Su teléfono es 212-0488, por Avenida México, número 405 Altos, a un costado del Puente Peatonal Mololoa. CIE Computación, computación al más alto nivel. Y gracias también a Clínica Dental Catedral, recuerde la importancia de su salud bucal. Y Clínica Dental Catedral tiene horario corrido, de lunes a sábado, de 8 a 8, y domingos, de 9 a 1 a 30, a un ladito de Catedral. Los encuentra por Avenida México, 220 Norte, con 40 años de experiencia y profesionalismo. Clínica Dental Catedral, la mejor atención y el mejor servicio. Muchísimas gracias amigos, les mando un gran beso, que tengan un excelente fin de semana y no pierdan la fe a pesar de todos los problemas. Muchísimas gracias amigos, les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.